Más información www.mesmerism.com 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 No se pasa que como el no lo ha jugado, el no sabe, como es la baile. Lo que le estas perdiendo. Activa la baile. Ah mira aquel animal. Activa. Y así, así, así tú me quieres superar. No, no, no. Yago me diste un arroz, un chima pa'l lado. Un chima pa'l lado. Ahí, ahí. Cuando no te mate la baile a eso. Oye, son dos los que te van a salir. Ahí está. Ahí está para. Ahí está para el ambiente San Juan. Voy yo. Sí, va a ser. Creo que es del lado... Dios mío. Dios mío. Ah no, yo estoy muerto. Sí, estoy muerto. Yo estoy ahora mismo... Sí, pero está. Yo estoy otra buena. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo estoy para atrás. Ahí está. Qué bueno la tercera es. Vamos a soltar el calcador. ¡Suscríbete! Llegué Ah, ok Yo me quedo con mi... Gala Ah, pero mira Primera vez que me sale esta arma buena ¿Qué es eso? Ya Es que yo no... No he usado el cazador No he usado el cazador ¿Quién? Ahí ya me voy por la derecha Pero esperate, no arranques Si... Mirando No... Muerto... Muerto también No, yo estaba... No... No es que cuando un metro fuera lo que tú vas a vivir Ah, a ver... Salve ese... Ay, a la de... ¿Tbé no me...? No ¡Ay! Ya lo... Muy cerca... Muy cerca... ¡Ven, te lo metes en el surto! Yo también, ¿ya tú rompiste la tonalidad? No, vale. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. Gracias. 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 ¡Bad Pich! ¿Ya volví? Ya llegué ¿Dónde se fue el pollo? Ah, pues el pollo todavía está ahí Ok, ya, vale Mira Ah, no. Ah, no. Ah, no. ¿Cuál es? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 W 생uel ¡Gracias Sidi, Chile ¡Gracias! no, ahora si le va bien quítese la toma porque pasa no, ahora si le va bien 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 eso fue lo que te dije y tu seguiste dando no, ahora si le va bien 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 si, si le va bien ¿Parte? No, ¿Parte? ¿Eh? ¿Esto? Espera, ¿espera? ¿Estás acá? Si vas a subir... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tengo que buscarlo. Tengo que informarme. ¿Eh? ¿Eh? Don't... El peluca sape... Pegas agua. ¿Eh? 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 ¿Qué? 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 Ya no entiendo nada ¿Qué? 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 Lo probamos Señorita Y ahora que volo ¿Qué? ¿Qué? Déjame traer titán Que tengo la misión de... La baila de... ¿Cómo se llama esto? Lo de... Respiro Yo quiso un rato en la mañana... O en la noche de nuevo... ¿Qué? Mmm... Mmm... ¿Quieres hacer lo caso? ¿Qué? 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 No sé a más ¿Qué? el mejor villano es Kibu Kibu es el mejor villano que tienes no lo que pasa es que al fusionarse con un mortal ya no es inmortal lo estamos viendo ahorita pero es el capitulo quizás muchas veces en el caso Y aunque la disminución es el otro es el otro Deja el cargador allí En la cajita Deja el cargador allí 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 No, no, no... No, por eso te digo, que realmente lo que fue fue el poder de que buke el dividido, el que dividió el poder, porque no podía tragarse, no podía, pero realmente no fue porque hubo que hubiera un dividido. No, porque él no se separó porque acuerda que cuando ellos, cuando ellos entraron dentro del dividido, oh, ¿cómo es posible que no hemos separado? No, porque realmente él no sabía que se podía separar. Es como la decisión, oh, la última. Pero era por el rodí, por el florete. Heavy ammo inbound. Heavy ammo available. Five minutes remaining. Heavy ammo inbound. No, por eso fue que se dividió. O sea, él, él dividió lo, por el florete. Porque él no dividió. Por eso fue que se dividió. Porque él no dividió. Porque él no dividió. Porque él dice que, de mi forma como el que no... Que atado, malestar, malestar el edificio. No, hay que... Ok, nadie se... nadie se ha podido separar él. Parece que nadie, nadie se puede separar con los, se ponen los, los alentés. Mire el Supremo caído usando. ¡Gracias! ¡Gracias! Quiero decirle... ¡Gracias! 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 La original Sí, por qué nada Claro No, espérate No No, no puede Que no, no ha pegado ni siquiera en serio Lo que le hizo a Samos No, no puede No, no, no No es No, no 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 Déjame salir, para ver si es que... Sí, eso fue como... Una cucaracha. ¿No fue como una cucaracha? ¿No fue como una cucaracha? ¿No fue como una cucaracha? ¿Eh? No. Sí, yo lo veo en quizá anime. Ahí está. Yo no soporto verismo, verismo anime. Oye, lo que hizo Tron fue lo mismo que hace Goku. Como con la Genkidama. Pero él no lo hace en modo Genkidama, sino como en fuerza física. ¿No fue como una cucaracha? 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 ¿Bueno? ¿Como una cucaracha? ¿No? ¿Ah? ¿No es. ¿No? 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! Un topollillo ¿Pasó algo interesante? Sí. No, yo voy a ver. No me digas que sea un marzo. No, yo voy a ver. ¿Estás bien? No me digas. No me digas. No me digas que sea un marzo. Sí. No me digas. 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 No. No me digas. 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 Oh. No me digas. Okay. No digas. Okay. Okay. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero déjame meterle pie en esto. La clásica de Toriyama, la primera de Toriyama, la original, malo que como que la JT como que la obviaron. No, él metió lo cosas, los guiones, pero no es 100% Toriyama. Pero la JT como que Goku se puso como muy neta, demasiado animada. No. 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 El plan de que? Típico de Naruto. Típico de boss. Y Gohan también, el más fuerte. No, te falta un pedazo. Gohan fuertísimo. No, 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 no. Ese sí. Y bacano también. Yo lo vi. Te vaga. De hecho, puse en la pelea a Vegeta y Goku. Que yo soy el rey de lo de eso de allí. Nada más le tengo a lo que le digo. No, ya Naruto ya. Si, ya se acabó. Ya se acabó. Ya se acabó. Goku ganó. No, Goku es más fuerte que Vegeta. Si. Ahora. Pero hay una diferencia. Pero hay una diferencia. Que Goku es más hábil para Goku. Si. Más tuto. ¿Quién más? Eh. Eh. para allí ya no hay anime bueno esto es lo que me encojona que ya no hay anime ahora yo estoy viendo uno que sale lo más alto es que diablos al principio es como un tollo como que tú dices que es esto pero el capitulo el capitulo pasado fue ay 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 chacho yo me quedé como que son la 1 y 22 tu tienes que tener las 2 y 22 a la mierda no no porque no me esperaba que ese tigre iba a ser el papá debil de de whiz ahora si pero que pase como el como el protector del rey del universo tiene que ser fuerte ahora que yo no he visto los 12 y 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 por La última forma. Gracias. Tiempo y paciencia. No, pero porque es... ¡Tiempo! Gracias. 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 Bueno 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 Si huiste Goku y Vegeta no le topo Imagínate Es posible Espíritu Esperamos el y con los Gracias. 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 Veinticinco películas. Veinticinco o treinta películas. Fuck. ¿Qué pasó? Vamos a cargar. Lobo muy bien. Aquí dice que está bien. ¿Será él? Vamos a ver. No tiene que ser este. Ahí está. Tiene que ser este. Mirame. El demonio es muy fuerte. un saludo. No tiene que ser más fuerte. Llamo. Un saludo. Rubio continuo. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.